Bueno, gracias a todos, estoy acá parado. ¡Vamos, Marcelo! Momento muy feo, sí, perdón. Perdón a todos. Lo miré a Ángel, miré a todos. A Caro, a Mori, a Marcelo. Estaba como que me estaba quedando sin voz y se me cerraba la garganta. Bueno, gracias al doctor Labonia también, que me dio una inyección recién y estoy mejor. Es que vi que venía esto y dije... Ese fue el miedo. Gracias, Moria, por una divina. La verdad que lo de Moria... Se subió al Titanic. No, y se mandó, porque yo quería que viniera alguien a salvarme. O sea, yo estaba diciendo que venga alguien. Y todos me miraban diciendo, dale, es una joda. No, sabíamos ya. No era una joda, no podía levantar la voz y veía que tenía que hacer las menciones, todo. Era tremendo. Así que, bueno, gracias al doctor Labonia, que debe andar por ahí también. Se me cierra un poco la voz. No sé qué me dio el doctor, me pegó una inyección que me duele el traste. Y bueno, Marcelo, es así. ¿Qué me dio, doctor? ¿Qué es lo que me dio? Un corticoide. Un corticoide. ¿Qué hace esto, doctor? Desinflama las cuerdas vocales. Ok, perfecto. Muy bien. Desinflama todo. Se te ve impecable ahora. ¿Cómo le fue a Cristian Sancho hasta acá? No puedo levantar mucho la voz. Le miramos la panza nada más. Trece puntos. Estás a ocho de la Tigresa del Oriente. La pasaste, digo. Esta de la Tigresa es perfecta. Bueno. ¿Va a votar? ¿Voto secreto? ¿Voto secreto? Como bufando, parezco de Barilo Che. Estaba ahí al costado mirándolos y qué es lo que me pareció. La señora Moria Casano. Sí, me parece... Gracias, Moria, en serio. No, por favor, Marcelo. Mirá, así debuté en el teatro. ¿Así con bufanda? No, con un toro. Con un toro agormió como el que hice recién, así que estoy acostumbrada. Muchas gracias. Me alegro que estés mejor, querido. Gracias, Moria. Bueno, mi querida Nina, querido...